Fue considerado como un teólogo que estuvo a la altura de Agustín de Hipona, Juan Calvino y Jonathan Edores. Su estudio, enseñanza, desarrollo y aplicación de las verdades escriturales de la confesionalidad cristiana reformada han sido de gran importancia para el progreso de la teología reformada en muchos seminarios e iglesias hispanohablantes. Bienvenidos a este resumen de la vida de Herman Babink. Herman Babink nació el 13 de diciembre de 1854 en el pueblo de Hugenben, Holanda. Su padre fue Jan Babink, pastor de la iglesia cristiana reformada, cuyos orígenes están relacionados con la secesión o separación de la iglesia reformada holandesa en 1834. Para entender las razones de esta separación, debemos remontarnos a inicios del siglo XIX, cuando la teología protestante holandesa se vio influenciada por el espíritu racionalista de la Ilustración y de la Revolución Francesa, lo cual trajo consigo una oposición a las clásicas doctrinas de la ortodoxia cristiana, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad y la doble naturaleza humana y divina de Cristo. Pero no solo fue atacada la ortodoxia cristiana, la ortodoxia reformada también fue desplazada, reflejándose en el desprecio a la doctrina y piedad enseñada en los cánones de Dort y Catecismo de Heidelberg. Es más, la predicación cristiana reformada fue reemplazada por predicaciones moralistas, evidenciándose en dichos como, no a la doctrina, pero sí a la vida, no a la doctrina, pero sí al Señor. Frente a este panorama y ante la intervención del Estado en asuntos eclesiásticos, se levantaron algunos hombres que se opusieron a tales principios revolucionarios. Esta oposición, que llevaría a la secesión de 1834, se fundamentó en el inquebrantable compromiso con la palabra de Dios y con los estándares confesionales reformados. Es en este contexto donde el padre de Hermann experimenta su conversión, educando posteriormente a su hijo en la herencia calvinista experiencial de los viejos teólogos reformados holandeses. Pero la educación teológica de Babing seguiría desarrollándose. Al terminar la secundaria, Babing se inscribiría como estudiante en la escuela teológica de Campen para que después de un año como estudiante en aquel seminario, tomara la decisión de estudiar teología en el centro del modernismo o liberalismo teológico, la Universidad de Leiden. Este hecho no debe ser visto como un abandono de su fe cristiana reformada, sino como la búsqueda de una educación teológica más académica. De hecho, fue justamente en Leiden y bajo la predicación de un pastor reformado de su denominación donde Babing participa por primera vez de la Santa Cena en octubre de 1875. Más tarde, él escribiría un libro devocional respecto a la piedad que se desarrollaba antes, en y después de participar en la mesa del Señor. De esta manera, Babing estaba desarrollando una formación teológica que tomaba en serio la academia, la confesionalidad y la piedad. Sin embargo, la fe de Babing se fortalecería al entrar en contacto con un pastor que se había convertido del cristianismo reformado liberal al cristianismo reformado ortodoxo y experiencial. El nombre de aquel pastor que se estaba levantando como uno de los líderes del movimiento denominado neocalvinismo era Abraham Kuyper. De hecho, Hermann Babing también se convertiría en uno de los exponentes de ese movimiento. Cuando Babing tenía 19 años, escuchó las siguientes palabras de Kuyper en Campen. El calvinismo no es un poder rígido e inalterable que había alcanzado sus conclusiones finales y su forma definitiva en los tiempos de Calvino. Por el contrario, es un principio que solamente revela gradualmente su poder, que tiene una visión única para cada época y que asume una forma adecuada para cada país. De esta manera, el joven Babing comenzaba a formar una cosmovisión reformada ortodoxa que respondía a los desafíos de la modernidad europea, esto es, priorizando la comunión íntima con Dios y extendiéndose a cada centímetro cuadrado del orden creado. Esta cosmovisión fue consolidada a través del neocalvinismo. Este movimiento tenía como propósito recuperar y aplicar la visión y la confesionalidad del viejo calvinismo dentro de los desafíos que planteaba el nuevo contexto social de la modernidad tardía. De hecho, ante el liberalismo teológico que se infiltraba en las iglesias y universidades holandesas, Kuyper se levanta para decir que todo el orden creacional debía reflejar el fin por el cual fueron creados, la gloria de Dios. Una frase que resume la cosmovisión reformada del neocalvinismo nace justamente en la universidad fundada por el propio Abraham Kuyper. En octubre de 1880, en plena inauguración de la Universidad Libre de Amsterdam, Kuyper declaró que no hay una pulgada cuadrada en todo el campo de la existencia humana sobre la que Cristo, que es Señor sobre todo, no clame mío. Luego de terminar sus estudios doctorales en Leiden, presentando una tesis sobre la ética de Swinglio, Babing acepta el llamado pastoral de una congregación en Fenecker en 1881. Un año después es elegido como profesor de teología en la Escuela Teológica de Campen, donde Babing enseñaría Dogmática Reformada, material que sería publicado en cuatro tomos, desde 1895 a 1901, teniendo una segunda edición durante su periodo como profesor en la Universidad Libre de Amsterdam. Esta obra sería considerada como la teología sistemática más importante jamás producida en la tradición reformada. Uno de los aspectos más importantes que se refleja en su dogmática, y en general en todo el pensamiento de Babing, es una teología profundamente trinitaria. En su Magnum Opus, Gran Obra, él describe que la mente del cristiano no está satisfecha hasta que toda forma de existencia haya sido referida al Dios trino y hasta que la confesión de la Trinidad haya recibido el lugar de preeminencia en nuestro pensamiento y vida. Esa teología trinitaria lo llevó a desarrollar una cosmovisión práctica. De esta manera, la Dogmática Reformada estaba unida a una ética reformada. De acuerdo con Babing, la Dogmática describe las obras de Dios para, en y dentro del hombre. La Ética describe las obras que el hombre renovado ahora realiza en el poder de las obras de Dios. Dogmática es el sistema del conocimiento de Dios. Ética es aquel sistema del servicio de Dios. En otras palabras, la teología sistemática y la ética son disciplinas que se encuentran orgánicamente unidas. Por esta razón, el estudio de la teología de Hermann Babing nos presenta un panorama donde no es posible tener una doctrina reformada sin vidas reformadas por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Esta concepción teórica práctica de la doctrina llevó a Babing a aplicar la teología reformada en las distintas esferas de la vida. Debido a que el modernismo teológico no lograba satisfacer las necesidades más profundas del hombre, fue entonces necesario desarrollar una misma teología que lograse impactar desde las ciencias, el arte, la política y la familia hasta el lecho de muerte. Esta teología era una ciencia que llevaba a cada hombre y mujer a vivir en la presencia de Dios. Es decir, era un calvinismo experiencial para toda la vida. De hecho, así describe Babing la vida del reformador de Ginebra. Para Calvino, Dios no era meramente un Dios que estaba lejos. Él también estaba cerca, él sintió la presencia de Dios, él caminó en la luz de su rostro, él dirigió toda su alma y cuerpo a Dios como una ofrenda y fue consumido por su obediencia. Para él, la doctrina y la vida eran una. Él quería que la vida cristiana fuese así, la palabra tenía que actuar en él, la doctrina tenía que vivir, la fe tenía que convertirse en acción. Al desarrollar una teología delante del rostro de Dios, Babing logró relacionarla y aplicarla en distintas áreas de la sociedad. Por esta razón, él se convirtió en un reformador educacional, apoyando la educación y el sufragio femenino, como también en un parlamentario, un hombre de ciencias y hasta precisó una perspectiva bíblica y cristiana de la psicología. Todo esto lo pudo lograr porque su vida estaba escondida en su creador y redentor, mientras era profesor de teología y miembro activo de su iglesia. Es más, Babing luchó por la unión de dos denominaciones reformadas en Holanda. La catolicidad reformada era un aspecto importantísimo en su mente y corazón. En sus palabras, las iglesias reformadas nunca deben descansar hasta que los hermanos que pertenecen a la misma casa se reúnan en amor y paz bajo un mismo techo. En 1920, luego de participar en el sínodo de Lee Warden, Herman sufriría un ataque al corazón, debilitando su salud. Al siguiente año, Babing partiría a la presencia del Señor el 29 de julio de 1921. Sin embargo, no hay duda que la vida de este gran teólogo nos desafía a trabajar comprometidamente en nuestras iglesias locales, a prepararnos teológicamente lo mejor posible, a velar activamente por la unidad, santidad y catolicidad de las iglesias hispanas que proclaman fielmente el señorío de Dios y a tener una cosmovisión cristiana donde Dios sea quien satisfaga las necesidades más profundas de nuestro corazón. Tal como lo dijo Babing, el mismo Dios que necesitan tanto el creyente piadoso y el filósofo es aquel que se hace a sí mismo conocido a ambos en sus obras. Es la misma palabra que hizo todas las cosas y que en el cumplimiento del tiempo se hizo carne. Es el mismo espíritu que renueva la faz de la tierra y cambia el corazón del pecador. Por lo tanto, el verdadero filósofo es un amante de Dios y el cristiano es un verdadero filósofo. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué muchos consideran que la confesionalidad reformada es un sinónimo de intelectualismo ajeno a la piedad? ¿Crees en la importancia de una cosmovisión cristiana sobre el señorío de Cristo que abarque todas las áreas de la vida? ¿De qué manera el énfasis teológico práctico de Herman Babing desafía la actualidad del cristianismo reformado? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Gracias. 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 Gracias.